¡Oh, genial! ¿Quieres ver la vida en color o en blanco y negro? Yo la veo en color, y mi color es el azul. El azul es el color, también el verde, para mí el de la esperanza. Y el lugar donde me gustaría estar con vosotros, la azotea, el sitio más alto de la casa, donde estoy más cerca del cielo, donde puedo respirar, donde quiero estar con esos niños que nos necesitan. Bueno, podría deciros que me quito el sombrero por este proyecto, pero lo que voy a hacer es ponérmelo, me voy a poner la chistera por la azotea azul. Soy Goyo González.